¡Eh! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Organigrama Guitars. Aquí estamos para presentaros a esta belleza. Ahí está. Gibson Les Paul Try of Life. Y... bueno, nada más que hay que verla, ¿no? Un poquito el tema del árbol de la vida. Aquí tenemos el jarroncito del cual sale el tronco, ¿no? Las ramitas con la hoja enacarada. Y bueno, una pieza única. Además el logotipo que lleva es específico del Tree of Life. Y después una guitarra súper ligera. Han cogido una caoba muy poco pesada. Y la tapa, una de las cosas que ha hecho que esta guitarra tardara mucho en llegarnos, porque ha tardado un año y medio, desde que la pedimos, en que nos llegara, ha sido la tapa. No tenía un arce lo suficientemente bueno como para poder meterle a una guitarra de este tipo, ¿no? O por lo menos el arce que le pedía, ¿no? Este cliente, ¿no? Que quería una tapa de arce flameado de lo máximo, ¿no? Ellos le llaman a este tipo de tapas, se le llama Killer Top, ¿no? Son tapas asesinas ya, lo máximo que hay en tapas de arce. Y bueno, las voy a probar un poquito y a ver qué os parece. Voy a utilizar el Tour Rock Custom Revee Signature V2, canal limpio y después un poquito de canal saturado. Voy a usar la massa con la guitarra de este tipo y después un poquito. Voy a usar la guitarra de este tipo con el dama y descarga. Voy a usar la guitarra de este tipo de tapas. Voy a usar la guitarra para hacer una guitarra de este tipo de tapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!